Y yo tengo mi mujer, pero esta noche en conmigo, vamos a hacer un foro otra vez, pero esta noche en conmigo, vamos a hacer un foro otra vez. Así que para esto, tenemos aquí un invitado muy especial que nos va a hablar, quien nos va a iniciar este tema que se llama, ¿Quién es más sincero? ¿El hombre o el hombre? Luis Díaz. Es que está defendiendo a su género. Mira, lo primero es que yo caí en un gancho aquí. Estoy metido entre mujeres, como dijo Luz ahorita, entre hombres. Pero yo caí en un gancho, porque cuando hablamos de sinceridad, o cuál es más sincero, en la relación entre el hombre o la mujer, o podemos hablar de sinceridad. Entre amigos también. ¿Verdad? Sí, dependiendo. Es una situación que se plantea a diario. Muchas veces la pareja, entiéndase, la mujer o el hombre, lo primero que hace cuando quiere preguntarle algo a su pareja, ya valga la redundancia, es, quiero que me seas sincero. Sí. Ya ahí hay una amenaza. ¿Ya? ¿Estás asustado? E incluso cuando te dice, quiero que me seas sincero, aparte de la amenaza, hay una duda. ¿Una duda? ¿De parte de quién? De la persona que está preguntando. Porque si tú quieres sinceridad, claro, tiene que haber una manera más sutil de tú querer saber la sinceridad. Automáticamente tú le dices a alguien, oye lo que te voy a decir, quiero que me seas sincero. Sinceridad. Sinceridad. En todo el mundo, sinceridad. Bueno, Luis, desde antes de la creación del mundo, estaban pidiendo sinceridad. Sí, pero no es al hombre que se le pide sinceridad, es al mundo. A todos. Pero entonces estamos hablando de una relación de parejas. ¿Quién es más sincero, el hombre o la mujer? Eso habría que investigarse a sí mismo. Los hombres somos mentirosos de por sí. Y las mujeres han aprendido a ser mentirosas debido a las mentiras de los hombres. ¡Ya no, no! Él ha sido realista con la situación que se dan. Se dan los casos, como él los dice. Pero de verdad no se puede definir exactamente quién es la sinceridad. Exactamente. Pero lo que él dijo ahora mismo es así, tal cual. Claro, tú te puedes topar con una persona que te brinda todo su ser, todo su amor, toda su sinceridad. Y tú la tomas, pero entonces tú no das lo mismo. Y al no dar lo mismo, ¿qué va a pasar? Que en un momento dado va a haber preguntas. Y dentro de esas preguntas viene esa duda. Y por eso digo, ahora, cuando hablamos de sinceridad, ¿tú crees que es posible determinar frente a frente quién es más sincero en una situación? Sí. No, yo creo que no. No. Yo creo que eso viene muy mal al machismo. A la conducta que el hombre viene llevándose mucho. Por eso se dice quizás que él es, el hombre es menos sincero. Aunque quizás haya hombres más sinceros. Pero lamentablemente, porque el hombre entiende que yo soy el hombre. Que yo sí la... O sea, tienen una conducta que yo sí puedo mentir, que yo sí puedo engañar. Que no es así. El hombre que tiene dos y tres mujeres es lamentablemente... Ah, es un macho. La mujer que... Pero bueno, la cosa es fuerte. Porque a veces yo creo también que esto es relativo. Si usted, por ejemplo, como dice Luis, el hombre me miente, yo en esta ocasión me doy cuenta que él me engañó. Ay, fue una sola vez. Quizás usted jamás lo vuelve a hacer. Fue esa única vez. Pero se da el caso entonces que ya no le creo y yo encuentro la oportunidad de también mentirte, te voy a mentir. Porque entiendo que tú lo haces siempre. Tú me estás mintiendo, yo también te voy a mentir. Lo hiciste una sola vez, no lo hiciste nunca más. Pero ya, por esa única vez, yo entiendo que siempre me estás mintiendo. Como dice la canción de Hash, porque lo aprendí de ti. Mira, yo te voy a decir una cosa. Eso que tú acabas de decir, tú descubriste que es la primera vez. Tú acabas de descubrir que fue la primera vez. Quizás. Pero sabes Dios cuántas antes ha estado pasando. Sí. Y voy a decirte algo. En un intercambio de palabras entre parejas, quiero hablar contigo. La mujer le dice al hombre, quiero hablar contigo. Ya el hombre prácticamente se está preparando. Para la mentira. Claro. Muchas veces creemos que la mentira ya hay que tenerla inventada. Pero no. Cuando te agarran, quiero hablar contigo. Ay, mi madre. ¿Por dónde viene? Ay, qué yo hice. Y entonces el hombre le da para atrás. A ver qué hizo. Porque supuestamente si lo que hizo lo puede arreglar, lo arregla. Pero, ¿cómo descubrir cuando un hombre es mentiroso? Fácil. ¿Cómo? Se delata. ¿Cómo se delata? La boca dice mentira, pero el cuerpo dice la verdad. Es simple. Muchas veces. Con gestos. Cuando un hombre es sincero, su cuerpo, su forma corporal lo puede hablar de él. No te mira a los ojos. Número uno. Número dos. Hay preguntas. No siempre. Perdón. No quiero darle a contra de él, pero no siempre. Los movimientos corporales lo delata. Le diré que hay personas que son expertos en mentir. Y cuando le van a mentir a usted, cuando más le miran sinceramente, así de frente a los ojos. Y dice su palabra. Lo que pasa es que psicológicamente ya se prepararon para eso. Pero cuando tú agarras a alguien desapercibido, es difícil que no muestre que está hablando mentira. Un hombre puede hablarte mentira o no ser sincero. Porque eso es... La mujer, cuando tú le preguntas, que te sea sincero, que quiere saber. La mujer es más fácil de esquivar la respuesta que el hombre. Porque muchas veces la mujer te dice. Pero tú te estás volviendo loco, mi amor. Tú estás loco. ¿Qué te está pasando a ti? Dime. ¿Qué te pasa cuando te hablas de un tono? Entonces, exacto. Pero en el hombre. Dime, mi amor. ¿Qué fue? Ahí vienen las señas de la primera mentira. ¿Cuál fue la sella? Se agarró la nariz. Se agarró la nariz. Cuando tú le dices, quiero que me hable y me diga la verdad. Se mordió la boca. Esa es otra señal de que ya... Es mentira. Exactamente. Gaguea mucho. Es los hombres que no me maten, porque de verdad hay otros trucos que yo no les voy a decir. Luis, esto. Sí, para que no es la prenda. Exactamente. Dime, mi amor. Yo no sé por qué la gente se rasga la cabeza si no le pica. Sobre todo a los hombres, ¿verdad? Es que está. Y hay otro que va a decir que... O simplemente si estás guiando, no sabes qué decir. Bueno, déjame decirte... Ya viene, ya tienes tú ahí. Sí, sí. Yo no sé por qué. Pero mire, ya vamos a terminar porque esto es un tema bastante largo, ¿verdad? Vamos a ver ahora con lo que está en el público. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete a favor y cuatro en contra. ¿Quiénes mienten más, los hombres o las mujeres? ¡Los hombres! También. Las mujeres, más cinco. ¿Quiénes mienten más? La posee. Oye al otro, dique, dique, oye, dique, oye, oye, doctor, COVID. La mujer, dique, van mas al salón pero no van a pasar. Bueno, continuamos. La mujer es inteligente para mentir. Estoy de acuerdo con eso. Ahí sí. Bueno.